Obras de ingeniería, economía mexicana, oportunidades, proyectos, inversión y retos fueron los temas expuestos en un foro de debate organizado por la Agencia EFE y la empresa Acciona. En el foro participaron Alfredo Vara Alonso, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, el ingeniero Clemente Pong Hong, director general de Infraestructuras de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Roberto Ramírez Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua y Sergio Ramírez, director general de Acción e Infraestructuras México. En cuanto a proyectos, destacar simplemente algunos, la red compartida que ya lo mencioné, esta es una red virtual, el monto de inversión son 7 mil millones de dólares, el crédito se sindicó entre la Banca de Desarrollo y Capital de Riesgo. Este es el proyecto de telecomunicaciones más grande en la historia del país. En relación a hospitales, el banco también, digo, no lo he mencionado, el banco también participa en la infraestructura social, en este caso hospitales, en este caso estamos hablando de un hospital del Issste en Mérida, Yucatán. Este hospital va a dar servicio a 800 mil de Rochoavientes, se hizo a través de un crédito y capital de riesgo, es un contrato de APP. Tenemos también los parques fotovoltaicos Solem 1 y Solem 2, este se hizo a través de un crédito sindicado de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial, la inversión son 6 mil 900 millones de pesos, se encuentra en construcción, y este va a ser el mayor proyecto solar fotovoltaico de América Latina. Si vemos también el parque eólico Reynosa 3, son 11 mil millones de pesos de inversión, este es un crédito sindicado, y en este caso es el parque eólico más grande en el país. Este parque eólico tendrá una capacidad de 424 megawatts. Sobre los retos y las oportunidades en infraestructura del sector de comunicaciones en México, en representación de Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Clemente Ponghonk destacó. Se han invertido poco más de 600 millones de pesos, todos son recursos fiscales. Esto ayudará a que México tenga más y mejor infraestructura en los diferentes rubros, como son el transporte, las comunicaciones y los puertos. Estas obras apoyan el fortalecimiento del país para convertirlo, como dijimos, en una plataforma logística a nivel mundial. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se inaugurará en el año 2020, es un importante motor económico y de modernización en el país, por lo que Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, destacó los beneficios del mismo y presentó un video de la magna obra. Estamos construyendo el segundo aeropuerto más grande del mundo, después del Estambul. Pero este aeropuerto va a ser construido por etapas, de acuerdo con el crecimiento de pasajeros. La primera etapa, que como les comentaba, arrancará en el 2020, está integrado por o está definido como un aeropuerto de tres pistas paralelas. La pista 2, que está del lado izquierdo, la pista 3, del lado derecho de la terminal, y la pista 6, al extremo derecho. Va a ser el primer aeropuerto fuera de Estados Unidos en el mundo, primer aeropuerto fuera de Estados Unidos con triple operación simultánea. Roberto Ramírez Parra, director general de Conagua, expuso que además del cambio climático, otro reto para el desarrollo de México tiene que ver con que dos terceras partes de la disponibilidad del agua se encuentran en el sureste, y al contrario dos terceras partes de la población y de la generación del PIB están en la parte centro-norte. Destacó que la captación de agua de lluvia, desalinización y nuevas tecnologías contribuirán al abastecimiento de agua en el territorio mexicano. Hoy tenemos un superávit de 7 mil millones de metros cúbicos, que significa que tenemos aproximadamente un 8% más de lo que normalmente tenemos en esta época del año. Tenemos que ver la forma de que nuestro campo sea mucho más eficiente, porque lo poquito que podamos ahorrar de agua en el campo significa mucho para todas las demás actividades que requiere nuestro país, considerando que tres cuartas partes del agua que usamos se va precisamente a ese rubro de tecnificación en el campo. En esta administración a eso nos hemos enfocado. Finalmente, la perspectiva del sector privado fue abordada por el director general de Acciona. Acciona ha participado en proyectos por todo el territorio nacional, carreteras, presas, centrales de generación de energía, líneas de transmisión, plantas de tratamiento de agua. Otro tema que no comenté es en la parte del desarrollo inmobiliario. Somos una empresa líder a través del Parque Reforma en el desarrollo inmobiliario, como hemos hecho lo que todo el mundo conoce como Cumbres de Santa Fe, pues es un desarrollo de acción inmobiliaria a través del Parque Reforma. Entonces, también estamos dentro del negocio inmobiliario. Acciona es una empresa dedicada al desarrollo y vamos a seguir en este país. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el país y ya no nos consideramos una empresa transnacional, ya nos consideramos una empresa mexicana. Llevamos muchos años y queremos seguir trabajando con el gobierno, seguir colaborando con los proyectos, seguir invirtiendo dinero para poder cumplir con las metas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Suscríbete al canal!